En la región centro norte, sobre todo en Martínez de la Torre, el calor es realmente intenso y la sensación térmica está por arriba de los 48 grados centígrados. Es tanto el calor que los domingos es difícil encontrar una bolsa de hielos en supermercados y sudar es inevitable, así que las familias buscan refrescarse en los ríos de la región. Afortunadamente, en esta región centro norte, aún podemos encontrar cuerpos de aguas limpios en donde se puede acudir a refrescarse, nadar y pasar una tarde de esparcimiento familiar. Huir del calor es la prioridad y aunque las playas no están muy retiradas, muchas familias prefieren los ríos y arroyos de la zona. Afortunadamente, en esta región hay una gran cantidad de lugares en donde se puede acudir a refrescarse en los ríos, aunque en algunos lugares ya cobran por acceder a zonas de afluentes. La Cascada del Encanto, La Palmilla y Rojo Gómez en Tlapacoyan, Libertad en Mizantla, en Axalan, Novara, El Chorrito y la Cascada de Tomate. Y aquí en Martínez de la Torre, el río Cañadas y el del Puente del Muerto, por mencionar algunos, aunque hay familias que acuden al río Bobos aquí cerca de la ciudad. Mucha gente en los ríos, pero hay que decirlo, seguimos teniendo malos hábitos, generamos mucha basura y ahí la dejamos a orilla de los afluentes, algo que debemos ir cambiando, así que no más basura en los ríos. Desde Martínez de la Torre para más noticias, José Sarmiento. Gracias. 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 Gracias.